Motoaventuras Un programa hecho para verdaderos aventureros Los mejores lugares de nuestra Colombia Tierra de pujanza y de hombres que hacen de la vida una aventura Un momento inolvidable Un ratico donde no hay tiempo de estar tristes Un minuto en este suelo que aún nos falta por descubrir Motoaventuras Recorriendo culturas Motoaventuras Este programa es patrocinado por Nueva Pulsar 200 NS Potencias sin precedentes Con el respaldo de Alteco Motoaventuras presenta Recorrido Medellín Uyuni La Gran Aventura Una ruta de 12.800 kilómetros hacia el Salar de Uyuni, Bolivia Recorriendo desde Medellín, Colombia Pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y Chile Un recorrido de 40 días disfrutando de una gran variedad de paisajes Ruta que nos llevará al Dakar en el 2015 No te lo pierdas Motoaventuras Bienvenidos a Motoaventuras Hoy, recorrido Medellín Uyuni, la Gran Aventura, cuarto capítulo Hoy realizaremos el regreso a la ciudad de Medellín De la cual partimos hacia Uyuni, Bolivia Con un recorrido de 12.800 kilómetros Por los más bellos paisajes que conforman estos países del sur del continente Motoaventuras Comenzamos nuestro regreso a la ciudad de Medellín Partiendo desde Uyuni Pasando por Ollagüe Tocapilla Iquique Tacna Lima Trujillo Piura Cuenca Ibarra Tulcán Pasto Popayán Cali Y finalmente Medellín, nuestra casa Motoaventuras Continuamos esta nueva ruta dejando atrás a Bolivia y sus mágicos salares Para acercarnos cada vez más a la frontera con Chile Y de esta manera empezar a compenetrarnos con este bello país El cual sin duda hoy tendremos la oportunidad de conocer Nos llevaremos algo de su cultura Pues este es nuestro gran objetivo en cada lugar que visitamos Llevar en nuestro equipaje las mejores experiencias En la frontera con Chile Nos damos espacio para conocer, compartir y hacer grandes amigos Es darnos el privilegio y la oportunidad de interactuar con personas de otros lugares del mundo Cada una de ellas dejando en nosotros su calidez humana y grata compañía Y de esta manera cruzar a Chile para empezar a disfrutar de este otro país En esta ocasión con la compañía de un nuevo amigo de Brasil que se nos une a nuestro recorrido Un aventurero con la misma pasión de recorrer el sur en motocicleta En este cuarto capítulo disfrutaremos de lo que hemos vivido en el regreso hacia Colombia Un recorrido de vuelta donde conoceremos parte de Chile Sus salares y carreteras En un viaje que concluirá esta gran aventura por nuestros países vecinos de Ecuador Perú, Bolivia y Chile Caminos que nos han llevado por el sur del continente para vivir de cerca Las más grandes emociones donde tú serás partícipe a través de Telepacífico Nos llena de gran placer recorrer y conocer otro de los países del sur del continente En esta ocasión Chile El cual nos abre sus puertas para invitarnos a conocer un poco de él Disfrutar de sus zonas áridas y desérticas Pero ante todo, de su industria y comercio Ha incrementado el gran flujo turístico En nuestro camino por Chile Pasamos por diferentes poblaciones y localidades de este bello país del sur Lugares que nos permiten visualizar sus costumbres Y lo mejor de sus enormes paisajes Es dar una mirada a otra cultura Y dejarnos maravillar por todo lo que encierra este pedacito de suelo Es permitirnos conocer un poco de lo mejor del sur del continente Es importante que nuestras máquinas estén en muy buen estado Es por eso que queremos agradecer a Crossland Perú Por brindarnos el mantenimiento a nuestras motocicletas Permitiéndonos realizar nuestros recorridos con seguridad y tranquilidad Crossland Perú De esta manera en cada kilómetro que recorremos Visitamos y conocemos parte de sus poblaciones Disfrutando de sitios como San Pedro de Atacama El cual es una comuna de la provincia del Loa En la región de Antofagasta Localizado a 1700 kilómetros de Santiago San Pedro de Atacama es una puerta de entrada A uno de los desiertos más grandes y más áridos del mundo El desierto de Atacama Chile es un país ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur Su nombre oficial es República de Chile Y su capital es la ciudad de Santiago En esta ocasión conoceremos parte de este hermoso país del sur Su topografía, clima y la infinidad de paisajes que lo conforman Recorremos por Chile con el deseo de conocer de otras tradiciones Como cada país que cruzamos De los cuales disfrutamos de distintas culturas y paisajes Que conforman cada uno de ellos Chile en su mayoría es desértico Paisajes de grises y ocres Que conforman esta ruta por la que recorremos kilómetro a kilómetro Para aproximarnos cada vez más a Perú Y con esto sentir que pronto estaremos en casa Nuestro bello país, Colombia Recorremos por gran parte de Chile Conociendo algunas de sus ciudades más importantes y principales Entre estas Iquique Que traducida de la Aymara al español Significa lugar de sueños, lugar de descanso Es conocida como la tierra de campeones Iquique posee características naturales esenciales Siendo uno de los mejores desarrollos turísticos a nivel nacional Por sus balnearios y playas Que se encuentran en esta gran ciudad Motoaventurax Estás viendo Motoaventurax Descomplicado, libre y seguro Así es el turismo en motocicleta que nos trae cada 8 días Motoaventurax Hoy encuentro con los mejores lugares de nuestro país Domingos 1 y 35 de la tarde por Telepacífico Somos Motoaventurax recorriendo culturas Cuando veo que no se vende nada ahí en ese punto Salgo para otra playa en mi moto Yo a veces en día 70, 80 mil pesos Ahora que tengo la moto vendo 200, 250, mucho mejor Ese dinero que uno se gana en las playas Lo cogemos para mejorar la casita Porque anteriormente era de Palma, de Vareque Y en el estudio de los niños Que anteriormente me daba duro para darles para el recreo Para cualquiera cosa, se enferman Ya tengo para darle a ellos para que se mejoren Trabaja fuertemente por darnos lo que nosotros necesitamos Para mí mi papá es un héroe Soy ejemplo en la vía Y un ejemplo de vida Auteco, 73 años, progresando contigo Me gusta Auteco porque me ha ayudado a cumplir mis sueños Siempre tengo la papita con ella Armo Parts Unlimited Frenos seguros para moto Carlos, si de frenar se trata Osaka Los frenos seguros para motos son Osaka Si de frenar se trata Osaka Está listo el vehículo para tus misiones Mueva Pulsar 200 NS Potencias sin precedentes Con el resmando de Auteco Estás viendo Motoaventurax 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 Recorrer por Chile Nos llena de gran satisfacción Sin duda un país que nos regaló mágicos paisajes Que hicieron parte de esta gran aventura Para así, más adelante Aproximarnos a la frontera de Chile con Perú Y de esta manera Ir dejando atrás este país El cual estamos seguros de volver Sobre la provincia peruana de Tacna Al sur de Perú Donde somos recibidos por amigos moteros Que dejamos en cada rincón de la población que visitamos Creando un vínculo de hermandad con cada comunidad motera que conocemos Ya una vez en Perú Nuevamente continuamos recorriendo por este país Inca Deja reflejado en cada uno de nosotros Las tradiciones de los ancestros Recreando nuestros sentidos con la variedad de paisajes y localidades Que dejan en nosotros el inmenso deseo de volver Motoaventurax ha seleccionado los más hermosos y sorprendentes lugares de diferentes países Para llevarles a ustedes las mejores imágenes de lo que Motoaventurax ha logrado a lo largo de sus innumerables recorridos En esta ocasión desde Perú Luego de haber recorrido gran parte de Chile Esta es la oportunidad de disfrutar lugares encantadores de este gran país del sur Perú Nos brinda espacios que nos permiten deleitar nuestra mirada a los miles de atractivos con los que cuenta Dejando en cada uno de nosotros el deseo por volver Y además la sensación de llevarnos grandes momentos permitiéndonos una inigualable vivencia Compartir y hacer grandes lazos de amistad nos llena de gran satisfacción Es ver que no hay fronteras entre países y que el mundo del motociclismo es una sola familia Compartiendo en esta ocasión con nuestros amigos de Barranca, Perú Quienes nos han ofrecido toda su hospitalidad Y nos dan un recorrido por esta bella ciudad del centro noroccidental del Perú Ubicado a 175 kilómetros al norte de Lima Hola amigos de Barranca Un saludo muy especial a la posada en cabeza de César y su familia Nos han atendido muy bien Y lo más agradable de estar en una motoposada es el calor humano que tenemos Muchas gracias Y continuamos hacia Colombia Dejamos esta bella ciudad de Barranca para así continuar nuestro camino cada vez más acercándonos a Ecuador Y posteriormente a Colombia, nuestra casa de la cual partimos semanas atrás Para más adelante llegar a esta otra ciudad peruana, Trujillo Donde los amigos del Club FZ Trujillo esperaban por nosotros para con ellos compartir una buena integración Y compartir además del turismo en motocicleta Una sola pasión que nos une regalándonos momentos de grato esparcimiento Hola amigos queremos dar un agradecimiento especial a nuestros amigos de Motoaventura X Televisión Que en esta oportunidad nos están visitando por Trujillo Invitarles a todos que puedan visitar nuestra ciudad y nuestro país Para que puedan encontrar diferentes atractivos turísticos Diversidad de comida Y sobre todo pasarla bien entre amigos En Trujillo realizamos una rodada con nuestros aventureros del Club Trujillo Quienes nos enseñan su ciudad Trujillo es una ciudad de la costa norte peruana Capital de la provincia homónima del Departamento de la Libertad Es la tercera ciudad más poblada de Perú Y que hoy nos da la inmensa oportunidad de conocer un poco de ella Es gratificante recorrer por otros países Y sentir el calor humano que nos ofrecen todas aquellas personas que se cruzan en nuestro camino Es maravilloso rodar al lado del Club de Trujillo Quienes nos han brindado toda su hospitalidad Enseñándonos lo mejor de su ciudad Dejando un gran lazo de amistad entre su comunidad motera y la nuestra Trujillo es una ciudad de múltiples atractivos Que gracias al Club FZ Trujillo hemos tenido la oportunidad de conocer Como a su vez visitar algunos de los sitios más turísticos como sus miradores y playas De igual manera conocer un poco de su gastronomía y la cultura que encierra esta bella ciudad peruana Que hoy nos ha abierto sus puertas para mostrarnos lo mejor de ella Motoaventurax Estás viendo Motoaventurax Está listo el vehículo para tus misiones Nueva Pulsar 200 NS Un fósil precedentes Con el respaldo de Auteco Llantas IRC 100% tecnología japonesa Mayor agarre por más tiempo Llantas IRC Con el respaldo de Auteco Frenos seguros para moto Carlos Si de frenar se trata Osaka Los frenos seguros para moto son Osaka Si de frenar se trata Osaka Descomplicado, libre y seguro Así es el turismo en motocicleta que nos trae cada 8 días Motoaventurax Un encuentro con los mejores lugares de nuestro país Domingos 1 y 35 de la tarde por Telepacífico Somos Motoaventurax Recorriendo Culturas Armo Parts Unlimited Así es el Qué sambac 1942 Eso es el plané Mizo Quintos 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 Gracias. 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 Nueva Pulsar 200 NS, potencias sin precedentes, con el respaldo de Auteco. Estás viendo Motoaventurax. Motoaventurax. Dejamos Trujillo para continuar nuestro recorrido avanzando cada vez más despidiéndonos de este bello país, Perú, el cual sin duda ha generado en nosotros una inigualable impresión positiva de todo lo que encierra, dejando grandes amigos a los cuales damos un inmenso agradecimiento por tan grata hospitalidad y con esto empezar a entrar a Ecuador, otro de los países del Inca, donde nos dejamos cautivar por sus innumerables paisajes. De esta manera vamos culminando este recorrido por Perú, este bello país Inca donde dejamos grandes amigos y así cruzar la frontera con Ecuador, cada vez aproximándonos más a Colombia, el cual extrañamos ya que es nuestra casa. Recorrer sobre Ecuador es sin duda de gran satisfacción, es sentir que ya estamos próximos a llegar a Colombia, un país que anhelamos, pues es nuestra casa, la cual añoramos por conocer nuestra cuna, nuestro hogar, donde nos esperan nuestros seres queridos. Motoaventurax día a día viene construyendo un programa donde se vive y se disfruta de lo mejor del turismo en motocicleta, haciendo que el paisaje y la aventura vayan de la mano con lo que es vivir de verdad, experimentar y conocer los más bellos lugares de nuestro continente. En estos recorridos es de gran importancia estar acondicionados con excelente sistema de frenos, es por eso que damos las gracias a Osaka, por dotarnos con pastillas y bandas para nuestras motocicletas, de esta manera realizamos recorridos más seguros. Es divertido viajar por estas carreteras ecuatorianas, las que sin duda por su buena infraestructura nos permite un desplazamiento más cómodo y seguro. La señalización vial es una de las principales herramientas para hacer un desplazamiento con mucho más rendimiento. Cada vez sentimos que vamos terminando este largo pero agradable viaje por el sur. De esta manera vamos concluyendo una aventura más de las muchas que hemos vivido con Motoaventurax y que siempre nos dejan el deseo de volver. Al encontrarnos en la frontera con Colombia sentimos que vamos concluyendo esta gran aventura, la cual nos llevó por gran parte de países vecinos como Chile, Perú, Ecuador y Bolivia, países que nos han regalado lo mejor de su cultura y sus tradiciones. Con la llegada a Cali sabemos que esta aventura está por culminar. Dejamos atrás grandes vivencias que trajo esta ruta, las mejores experiencias y los mejores paisajes, personajes que dejaron vivencias en nosotros, permitiéndonos el placer de su buena hospitalidad y el aprendizaje en cada lugar que visitamos. Y así hemos llegado al final de una aventura más con Motoaventurax, recorriendo culturas. Motoaventurax. Hola amigos de Motoaventurax, mi nombre es Jorge López, presidente de Motoclub Pulsar y Zaralda de la ciudad de Pereira. Les estamos haciendo una gran invitación a nuestro segundo aniversario a celebrarse el día 18 y 19 de enero para poder volver a encontrarnos con toda nuestra familia pulsarista del país. Recuerden que más que un regalo o una rija es la unión de la familia pulsarista que nos ha distinguido a nivel nacional e internacional. Los esperamos en enero, recuerden que en enero todos los caminos conducen a Pereira. Motoaventurax. ¡Gracias! 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 Gracias.